Hola gente, hola a todos y bienvenido a una nueva edición de Warframe, un free to play con mi amigo Darkus. Hola cabros, ¿cómo estamos? Ya. Bájale el volumen para que se escuche mi voz. No, si tengo un poco de volumen, cosa que se escuche en el comentario. Bueno, decidimos hacer, voy a darle comienzo por un minuto a esto, decidimos hacer este let's play comentando, haciendo una crítica buena y mala del juego. ¿Y a qué consiste Darkus? Tenemos sentimientos contrados con el juego en realidad, por una parte bastante estrenido porque es un juego free to play, tiene bastante buena movilidad, buenos gráficos para hacer un juego free to play, insisto. Tiene muy buen sistema en multijugador en realidad y para hacer un multijugador masivo porque no simplemente hay dos. Si nos podemos ver aquí, pueden ver cómo son las gráficas. En lo personal, no me gustan los modelos de los personajes, son tres y en realidad los encuentro bastante horribles, los hueones. Pero reitero, es un juego bastante bueno en sí. Si, es un buen shooter, un buen shooter, no en primera persona, en tercera persona, ¿cierto? Como pueden ver, tiene un sistema de katanas, o de espada, tómalo como quieran, se puede cargar, así que el sistema cuerpo a cuerpo no es de golpes, sino de golpes con armas, sino que con katanas. Y aquí viene la parte mala, si se dan cuenta, ustedes van disparando, cuchillando a gente, la parte mala es que, claro, para la gente que le gusta avanzar, subir de nivel, matar a otras personas, porque también creo que hay modos de sistema contra otra gente, le va a encantar el juego, es un juego sumamente recomendable para esa gente que le encanta matar sin ningún sentido. Pero si buscas algo así como relacionado con, oh, ¿quién es este hueón?, ¿por qué está haciendo esto?, ¿por qué tiene que matar a tanta gente?, ¿dónde estamos?, ¿qué consta?, no te vas a encontrar con eso. Aquí te vas a encontrar con un juego en donde tenés que avanzar, tenés que matar al culio que se le ponga, los monos son los mismos todo el rato, o sea, en el principio, después cuando estoy subiendo un nivel, te vas a encontrar con monos de otros niveles, más poderosos, lógico, pero, no te vas a encontrar con una historia, incluso, creo, no me he dado tiempo para, por lo mismo, porque estar mata-mata no me ha dado tiempo para encontrarme con, por lo menos, algo que me diga, claro, mientras voy jugando, una loca de repente aparece y me habla algo, y no sé si me está contando la historia, o me está narrando lo que tengo que hacer. Porque, si eso es loro, por ejemplo, te concentráis a la medida que tú vayas avanzando en los juegos. Claro, no podí, ojo, pobre, no podí hacer las dos cosas al mismo tiempo, de concentrarte en lo que estáis leyendo, y estar disparando, porque, por desgracia, cuando la loca te habla, o te están disparando, no está hecho para un momento en donde, por ejemplo, mira, ahora no estamos matando ni peleando con nadie, ¿cierto?, no está hecho como para que la loca te habla ahora, sino que te habla justo cuando te... Cuando estáis matando a alguien, o... Cuando estáis matando a alguien. Si pueden darse cuenta que es bastante, de cierta forma, parecido a Dead Space, no tengo problemas con decirles, es cierto. Solamente no hay nada más, y nada más. Es un juego bastante parecido, en sentido, no en el sentido de que... Ah, con chino, vale, bueno, culiao. No, no en el sentido de la historia, sino que en el sentido de la seguridad. No en el sentido de la historia, sino en el sentido de que, de que tiene sistemas cooperativos, que te pida abrir las puertas juntos, o tiene sistemas como el que pudimos ver en el Dead Space 3, que tenías que hacer como puzzles para abrir las puertas, aquí también, de armas, de poder hacer tus propias armas. Así como en... Tu propio iba a matar también. Ciertas personas tienen... ¿Ah? Tu propio iba a matar también. Claro, puede ser tu propio que iba a matar. Me estás sacando la coche de huma, no me asustes. Bueno, es que le estaba yo, no me asustes a mí. ¿Qué cosa? Ah, verdad que es que destruyó a esa weá. Y luego, para que... Yo te matando el loco. También te matando. Decir a los que van a ver el video, que se suscriban al canal de Arco, que dejaré el... ¡Denle me gusta! Dejaré el canal... O sea, el... Una vez más. Una vez más, sí. Y también dejando la parte de Steam para el... ¡Uy, me van a matar, güey! ...gratuito. ¡El mojo! ¡Este copia de suerte! ¿Por qué no te matamos? No sé, güey, pero realmente vi que tenías 10 de vida, no tenías ni puestos. No sé, güey, ¿qué mierda? Ahora, güey. ¿Qué pasa? Ya. ¿Lo vas a poner en internet, entonces? Vamos, deja matar a ese loco. Que seguramente fue él el que me intentó matar. Eh... Ahí se dan cuenta que por lo menos tiene sistemas que, por ejemplo, uno tiene que apoyar al otro mientras el otro hace algo. Eh... A diferencia del Airspace, aquí se salta. Y se salta a pura... Puede saltar las paredes, güey. Un ninja culiado a la chucha. Incluso, no sé, ya me perdí cuando se dan de qué. Acá estoy. Eh... ¿Qué más? Eso. Por un lado, tiene muy buen aspecto porque el juego mata malas. Y onda, ¿tú eres de los que les gusta jugar Counter Strike? No, no quiero especificar el aspecto de Counter Strike, pero Counter Strike no tiene historia. Claro. Tiene historia. Un muy buen juego, muy buen shooter, pero no tiene historia. Si tú te gusta el Counter Strike, es muy recomendable jugar esto. Uh, voy a hackear una, voy a esperar. Espera. Eh... Hay que hackearla de allá, creo. ¿O no? ¿Hay algo que vamos a ver? Sí, hackearla. Pues yo la heckeo para que vean también el sistema de hackeo. Que, como dijo Dark, fue un sistema muy parecido a lo que es puzzle en Dead Space. Miren, ahí ya estaba hablando la loca. De partida, acabo dando cuenta que habló y no tenía subtítulos, no sé si los tengo que o has escribado. Sí. A ver, a lo que va avanzando el juego hay tres clases de personajes. No me dio el tiempo, en realidad, de fijarme bien. Volmon está usando uno, yo estoy usando otro. En este caso el mío se puede hacer invisible. El mío es como más recomendado para los principiantes, ¿no? Claro, es un novato de mierda, él. Claro, se lo dice Darkus, el tío Darkus. Sigan los consejos del tío Darkus. Y suscríbanse a su video, denle me gusta y compartan. Denle me gusta a mi video, estoy jugando a Biochalk Infinity. Y... Güey, ¿qué te pasa, güey? ¿El racismo es la moda, güey? Y tenemos también, por otro lado, lo que vendría siendo Papuillo también, entre mis videos. El juego muy bueno. Le cumplimos la quinta y le mentimos a los niños, que hicimos nuestro co-operativo. Muy bien. Aunque... ¡Oye, sí! ¡Cumplimos nuestra promesa! ¡Siempre cumplimos nuestras promesas, aunque sea una vez! Güey, coche, lo más le veo a cualquier luso fluorescente, güey. Esto es muy buen juego para cuando estéis volados. Y para los que tienen epilepsia. Los que tienen epilepsia o ataques de convulsión, eh. Los que necesitan colores. Ya, eh... Te espero acabar con esto, güey. Para los que estoy matando a algunos monos. No sé para qué, güey. Pero fin. Total, tú renderís ahí. Sí, sí, sí. Dejo en el cajón. ¡Uey, eres caliente, güey! A la hora de tocar a ti, no va. Así que... ¡Ya verás, ya verás! Eso sí, les prometemos... Que no vamos a hacer un juego... Vamos a hacer esa guay siempre, porque en este caso no voy a estar bajando. Por lo menos yo no voy a bajar un juego de tantos digas para... Para hacer una grabación de un puro juego. Y después eliminar el juego. Ya me quedé sin munición. Ya no te puedo hacer... No puedo hacer duras más de juegos. Ya. Ya, a ver... ¿Puedo tocar? Amigo, ayúdame. Además que estoy peleando a pistola, güey. Me quedé sin munición. Mira, acá está Yoyo que me dejé el PC, güey. Si él no hubiera podido grabar esta, güey. Sí, porque actualmente él tiene una mierda de PC. No, 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 no. Puta, me morí. Ven a buscarme. ¿Ah? Te voy a poner, te voy a salvar, conmigo. Es el oro, ¿ah? Que... El jugador cuando voy a... Hay que ser muy abueanado como yo para que me maten en este juego. Ah, bueno, está de la mierda, no. Voy a morir, perdí. Revivir, ya no importa, puedo revivir. ¡Y ahora me los paseo! Ven, 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 ven. Ya, güey, me voy a hacer... Me voy a invisibilizar. Me invisibilicé. Me rajé, güey. ¡Puta, me mataron! ¡Me mataron de nuevo! ¡Puta, perra! Güey, son caletas de culiados, güey. Son caletas, ven a buscarme. ¡Cacha, güey, está lleno, güey! ¿De dónde me mataste? ¡Güey, sí, son miles de culiados, güey! ¡Son miles! ¡Son todos level 1! ¡Son miles, güey! Ya, oye, eh, vamos al punto nomás, cabrón. Sí, vamos al punto, güey, se acabamos de la calle. Me dio susto, güey, a ser demasiado culiados. ¡Está lleno, güey! ¡Está lleno! ¡Me voy, culiados, me voy! ¡Yo me voy! Ahí te ves. Hay que ser lleno. ¿Ah? Hay que ser lleno, ¿eh? ¡Oh, güey, que me voy! ¡Son muchos culiados! Ya, ahí tú. Te voy a hacer el lado. Bueno, eran caletas de culiados, güey. No paraban de venir. ¡Ah, en fin! Eh, igual, te das cuenta que a pesar de ser un matemata, igual te van a matar, culiado. Igual te van a matar, yo soy level 5. Bueno, ¡ah! Sobre todo, a lo mejor yo soy viejo y por eso me paso. Entre más he jugado esta hueá, menos lo entiendo. Eso es lo recién se lo estaba comentando. Sí, eso es lo rojo de, no sé, es como, puta la hueá. Les prometo que esta munición de rifle. Oye, que chucha soy, ¿por qué brillo? Ya, ya no brillo. Acá es donde se termina el juego. Acá es donde se termina el juego. Pero, lo importante es que pudimos terminar el juego y cumplir nuestra promesa. Terminar de grabar, culiado. ¿Quieres renderizar? ¿Quieres demorarte poco? Bien, culiado. ¿Quieres subir video rápido, güey? ¿Ah? 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 ¿Querías hacer corto este video, culiado? ¿Para no tener mucha pega que hacer? Que voy a hacer lo mismo, juega. ¿Para no tener mucha pega que hacer? Güey, vos monoculeado, güey. Estoy haciendo la... Estoy largando el juego, güey. Muere. ¿Ah? ¿Quieres terminar el juego, culiado? ¿Quieres terminar el juego? Bueno, chiquillo. Mira el ojo. Eh, en esto... ¡Puta la hueá! Ya, chiquillo. Eh, nos despedimos con esto. Nos despedimos. Un buen juego para... Para matar como... Como el condenado. Muy bueno si quede gratis en Steam. Un pésimo, güey, como... Como historia, pésimo. Claro. Lo buscan como historia, pésimo. Y también recordarles que... Suscriban al canal de Darkus, al mío. Me gusta también, si pueden compartirlo. Y... Dejare en la descripción el juego. Para que lo puedan descargar y... Tampoco no quedarse con nuestra opinión. Y que puedan hacer la suya también. Ya que... Es solamente un gameplay comentado. Así que nos despedimos. Eso. Y hasta luego, Darkus. Hasta luego. Con Wallman. Cuídense. Nos vemos en otra edición de... Haciendo videos random con Wallman. Estudió. Y... Y...